El Partido Movimiento de Regeneración Nacional no acepta los resultados del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, por lo que exigen el conteo de voto por voto, casilla por casilla, para que se abran todos los paquetes electorales, señaló Salomón Jaracruz, excandidato a la gubernatura por Morena, quien aseguró que hay más de 1.500 urnas que tienen irregularidades. Manifestó que las últimas dos noches han analizado 4.800 casillas, donde encontraron que en 500 de ellas hay alteración en los resultados de los certificados y en otras mil hay por lo menos 25 votos de más. Jaracruz declaró que con esas pruebas tienen el derecho para exigirle al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que se haga una revisión casilla por casilla. Como ustedes saben, el 5 de junio siempre comentamos los graves problemas que habrían, porque enfrentamos una elección plagada de abusos y excesos por parte de las dos coaliciones, tanto la del PRI como la del PRD PAN, que participaron en este proceso electoral, que fue gastos millonarios de campaña, actos anticipados de campaña, sesgo en la aplicación de la ley. Nosotros estamos diciendo que existen aproximadamente 500 casillas y lo estamos comprobando y lo vamos a presentar ya en los consejos digitales, donde hay alteración de votos. Y estamos también diciendo que en mil casillas, en mil casillas, no solamente son 50, 60 casillas, donde se encuentran más votantes que votos. Son 100 mil o 150 mil votos que se deben anular. Si hacemos cálculos, voto por voto, puedo ser el próximo gobernador de Oaxaca, apuntó Jaracruz. Nosotros decimos que sí, que van a revertirse los resultados, porque los votos de Morena son y fueron de carne y hueso, voluntarios, honestos, fue de gente que quiere una historia diferente para Oaxaca. Y los otros votos, bueno, ya lo comentamos. El ex aspirante a la gubernatura mencionó que en esta jornada electoral se registraron diferentes inconsistencias como la compra de votos, compra de credenciales de elector, además que el 20% de las casillas se instalaron a las 8 de la mañana, mientras que a las 9 y media se instaló el otro 80%. Afirmó que el IEPCO actuó a favor del PRI porque nunca se informó a nivel nacional las diferentes bodegas con despensas y electrodomésticos que la ciudadanía denunció en su momento. Por último, el próximo sábado se dará a conocer el conteo final del voto por voto en una asamblea informativa a las 4 de la tarde en la Fuente de las Ocho Regiones, en donde Salomón Jaracruz realizará nuevas declaraciones. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión informó, Joshua Ramos.